Bienvenidos a mi canal de dibujo. En este video, vamos a dibujar uno de los personajes de Disney, el cual se llama Wee Diamante. Empezamos nuestro dibujo, realizando largos trazos, para dibujar la larga cabellera de nuestro famoso troll, llamado Wee Diamante. Ahora nos toca dibujar su larga y ancha oreja y también empezamos a completar parte de su carita, de nuestro famoso troll. Empezamos a completar parte de su carita, dibujando sus pequeñas cejas y luego sus dos ojos muy pronunciados. Ahora, terminamos de dibujar su muy ancha nariz de nuestro amigo el troll y su muy extensa y larga boca y también sus afilados y pronunciados dientes. Y para finalizar nuestro dibujo, vamos a terminar el dibujo de nuestro famoso troll, que se llama Wee Diamante, dibujando sus redondos y pequeños dedos. Finalmente, vamos a colorear nuestro dibujo, con los colores que caracterizan a Wee Diamante. Si te gustó nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar muchos videos dedicados a todos los niños.